Bueno, Johnny, siguiendo con el tema que abordamos anteriormente, ya no relativo a lo costoso que serían los procesos electorales, sino a lo que se está debatiendo en la comisión formada en la Cámara de Diputados para estudiar la famosa ley de partidos políticos aprobado en el Senado de la República. Ya las sesiones, las dos primeras sesiones que se han convocado han fracasado. Se dice que el sector, la Cámara de Diputados del presidente Danilo Medina podría estar impidiendo que se estudie a profundidad este famoso proyecto de ley, reitero, aprobado en el Senado de la República. ¿Qué buscaría el sector de Danilo con que no se estudie a profundidad esta ley de partidos políticos? Yo lo que observo en todo eso, Ramón. ¿Qué te opina de eso? Yo estoy haciendo una reseña ya de lo que está sucediendo. Pero yo lo que observo es que no se está tomando en cuenta el riesgo reputacional específicamente sobre un sector que se esté poniendo como ambicioso, obsesionado con el poder y capaz de boicotear cualquier proceso democrático con tal de imponer sus líneas políticas coyunturales. O sea, el sector Danilo Medina no puede darse el lujo de aparecer boicoteando las sesiones en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el escenario no le es favorable como sucedió en el 2016. En el 2016 podían avasallar y de ello intentaron hacerlo en el Senado en este momento. ¿Qué pasó en el Senado hace unas semanas? Aprobaron sin arrugas la llamada ley de partidos con primarias abiertas. Y digo sin arrugas porque también hubo su ruido ahí, porque algunos artículos, por ejemplo, sobre el financiamiento, le pasaron por alto y eso está conllevando el mismo tema que estábamos tratando anteriormente. Ahora, en la Cámara de Diputados no es la misma situación. Un diputado y un senador no son la misma cosa. Un senador trata, procura de arrimarse a la sombra del gobierno tratando de que le descienden de dedo en la esperanza de que cuando comience el proceso electoral le pongan una serie de diputados que sean populares, como el mismo Reynaldo Párez Pérez, que buscó a Minuta Várez Mirabal cuando era del PLD, Pelegrín Castillo, buscando arroparse con la popularidad de otros. Porque los diputados, los senadores, ¿cuál es el arraigo que tienen los senadores con su comunidad? Los senadores no son nada. Ahora, en la Cámara de Diputados se bate otro cobre. Si esta gente aprueban proyectos que vayan en contra de lo que piensan la mayoría de las bases, quedarán señalados. Y eso les perjudica en sus perspectivas electorales, además de que están pensando quién va a ser el próximo candidato, quién se perfila en cada uno de los grandes partidos PRM y PLD. Y si se van en contra de Luis Abinader, que se perfila como candidato del PRM, o de Leonel Fernández, obviamente, tendrán dificultades para desempeñar su campaña y podrían poner en peligro o podrían tener menos posibilidades de permanecer como diputados. Bueno, ¿qué importante ocurre ahora? Que simultáneamente a la comisión de diputados que esté estudiando este proyecto de ley, también hay una comisión de senadores que esté estudiando el proyecto de ley. Ya tienen consenso en más de 37 artículos de los 270 que conforman la ley que aprobaron ellos mismos. ¿Por qué la están estudiando los senadores? Porque ya saben lo que va a venir de la Cámara de Diputados. Va a venir un proyecto ya desmeruzado, diferente al que ellos aprobaron. En consecuencia, según establece el reglamento del Congreso de la República Dominicana, para poder ser ley y enviarse al Poder Ejecutivo para su promulgación, tiene que haber una unificación de ambas cámaras legislativas y esa es la grandeza de nuestra democracia. Un Congreso bicameral garantiza que tenga que haber una sintonía entre ambas cámaras legislativas de que lo que se apruebe estén de acuerdo diputados y senadores. Los senadores aprobaron, desoyendo la comisión bicameral que se formó, Johnny, en principio para estudiar y tener un proyecto consensuado, aprobaron un proyecto que tenían en gaveta, cuando lo llevan a la Cámara de Diputados los diputados dicen que no. Que hay falta, como dice Johnny, claridad en cuanto a lo que podría ser la inversión en el sistema de partidos políticos. Que faltaría también un elemento fundamental al margen de lo que serían las primarias abiertas o cerradas, que es el listado de concurrente. Eso no podría garantizar, no sería garantía de que usted no puede ejercer el voto en más de un partido político. Usted puede ir temprano en la mañana a hacer fila y votar en el PRM temprano, a las 10 de la mañana se puede ir a los Minas, votar en el PLD, decidir cuál es el candidato del PLD, porque no hay un padrón de concurrente que diga que usted, no, ya usted votó Johnny, y ahí usted puede salir e ir a votar si se quiere a los Mamelles por el PRD. O sea, usted podría incidir en la decisión de más de un candidato, que es lo que entiendo debe tratar de limitar o prohibir, o de una forma u otra cercenar por y por siempre un control de los partidos políticos. El tema del financiamiento. Se busca, real y efectivamente, que no se invierta un centavo del erario público en campañas electorales. Se busca transparentar la inversión, entre comillas, que podrían hacer personas que consiguen dinero y no tienen cómo justificarlo. Ya la forma de avasallar económicamente a una persona muy popular en X circuncisión electoral, como candidato a diputado, a regidor o alcalde, pienso que está llegando a su fin. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han tenido dos grandes inversionistas, que son los gaseros, los propietarios de gas, de plantas de gas licuados de petróleo. Y los riferos. Los banqueros, los gaseros, ¿por qué? Porque los gaseros consiguen mucho dinero de manera indebida. ¿Cómo así? Con una regulación muy laxa, muy flexible en ambos sectores. Usted compra gas en la República Dominicana para su vehículo o para su cocina y no sabe lo que está comprando ahora. Tú pagas 10 galones y te echan 7. Y entonces cuando tú tienes un sector como las rifas de aguantes, a gran escala, tú estás poniendo un sector que tiene muy poca incidencia en el desarrollo económico. En la generación de recursos sí, pero en el desarrollo económico lo estás poniendo como un sector preponderante y altamente protegido. Señores, aquí cuando se habla de impuestos, nunca se considera el tema de las bancas. No, no se considera eso. Las bancas y pagan muy poco impuesto sobre los beneficios. No sobre los premios, que eso lo paga finalmente el que juega. Sí, no sobre los beneficios que son pingües beneficios. Ahora, dada la complejidad del proceso electoral que se avecina y sobre la base de lo mismo que apuntábamos en el segmento anterior de la carestía y lo complejo. Esto requiere mucha fidelidad, mucha supervigilancia. ¿Cómo es posible que el Congreso esté embarcado en complicar la situación aún más? Ahora mismo, y es algo que tal vez la gente no tiene en la mira, está pendiente que las elecciones, las elecciones municipales, o sea, para escoger síndicos, vicisíndicos, alcaldes, vicealcaldes, concejales, juntas de distritos municipales, directores municipales, son en enero de 2020. Son los más excesantes. En febrero. En febrero, en febrero de 2020. O sea, que además de que es complejo el proceso, hay una parte que ya prácticamente sobreviene y que hay que organizar muy bien, porque así lo dispone la Constitución de la República. Realmente hay que cumplir con eso. Y lo más viable sería que el Congreso y los partidos políticos faciliten que se desenvuelva un proceso diáfano en unas elecciones que tienen muchas expectativas, grandes expectativas, porque el país afronta grandes retos en cuanto a choques externos, en cuanto a confrontaciones con el tema migratorio y con todas esas cosas que tienen que ver con el posicionamiento de la República Dominicana en el orden de un país que va en ascenso constante, que es un receptáculo, un atractivo para las inversiones y para las migraciones también, ¿por qué no? Yo pienso que lo mejor que podría hacer el partido gobernante, el de la liberación dominicana, es concluir de una vez y por toda el estudio famoso de la ley de partidos políticos y de darle al país, regalarle a la República Dominicana un control efectivo del funcionamiento de las entidades de donde se elige el presidente, los senadores, diputados, alcaldes, donde se mueve gran parte de la economía de la República Dominicana. La empleomanía estatal supera los 600 mil personas, las 600 mil personas y ese empleomanía estatal depende en su gran mayoría del partido político gobernante. Vamos a la pausa comercial y regresamos en breve con más del punto.